Hola a todos, espero que estén muy bien y aquí está ya el vídeo de la semana. Para los que quieren una mejor salud digestiva, aquí les dejo estas dos recetas sencillísimas de preparar para comer durante el desayuno o entre comidas. Espero que les gusten. Para la primera receta, esto es lo que necesitamos. Pan integral o de grano entero. Una o dos cucharadas de yogur natural. Miel de agave o miel de abeja. Fruta seca, en este caso yo escogí arándanos secos. Y linaza molida, aunque es opcional. Y a continuación, untamos en el pan una cantidad generosa de yogur natural. Espolvoreamos un poco de linaza molida sobre el yogur. Agregamos un poco de miel. Yo estoy utilizando miel de agave. Esta miel es más delgada que la miel de abeja y se me fue la mano. Y por último, ponemos fruta seca al gusto. Recuerden usar con cuidado la miel porque solamente necesita muy poca o incluso puede ser opcional su uso. Ahora puedes disfrutarlo con leche de tu preferencia. Aquí les presento otra manera de consumir la avena. Para esta simple receta necesitaremos un plátano. Yogur natural al gusto. Y un poco de miel de abeja. Ahora la preparación. Partir el plátano en rebanadas y colocarlas en un plato. Poner el yogur natural. Agregar avena al gusto. Y por último, poner encima un poco de miel. Gracias por ver los videos, por suscribirte, por darles like, con me gusta y compartirlos. No olvides pulsar la campanita para que sí puedes recibir los videos que subo cada semana. Muchas gracias.